Este fin de semana llegarán los 30 artistas pertenecientes a la orquesta LJAO de Alemania, que se presentarán en el concierto de acordeones. También estarán los 60 integrantes del coro magno de la Universidad del Valle, quienes interpretarán piezas colombianas e internacionales durante el espectáculo. Son más o menos 30 artistas en escena, 21 acordeoneros alemanes directamente llegan este fin de semana, llegan a Colombia, estarán haciendo algunas presentaciones en la ciudad de Cali y el miércoles los tendremos acá en Palmira, totalmente gratis para todos los palmiranos. Este concierto se realiza en el marco de la Fiesta Nacional de la Agricultura en su edición número 38, que ya ha tenido gran aceptación entre la comunidad palmirana, como se pudo constatar ayer en el Festival Internacional de Salsa. Lo pudimos ver en el último evento que fue anoche en el Festival Mundial de Salsa, con una total asistencia, lleno totalmente y lo más importante es esa alegría y esa energía con la que vienen la gente a los eventos, a disfrutar realmente, a gozar con mucha cultura y con mucho entusiasmo. El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de agosto a partir de las 6 y media de la tarde en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla. La boletería se puede adquirir en las Secretarías del Municipio y en Corfe Palmira de forma gratuita.